...a los hombres de Castalia. Vamos a ver este que es el segundo, conseguido por Alcañiz, desviando bien con la pierna derecha. Con este resultado se llegó al final del primer tiempo, 2 a 0. Tiene muchos errores en defensa pero que estuvo bien en el centro del campo y en ataque. Este es otro nuevo gol de Alcañiz, tocándolo justo ante la salida del portero visitante. 3 a 0. El Castellón ha logrado clasificarse para la fase de octavos de final de la Copa del Rey... ...tras golear, como hemos dicho, a la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio Castaño. ...el tanto definitivo, obra de Alcañiz... ...llegaría en el minuto 34. El centro del campo del Castellón, capitaneado por García Hernández y Fontana, dominaba la situación... ...y en ese pase largo de Paco García Hernández sobre Viña, lo remata Alcañiz ante la oposición de Cumbreño. Ahí está la repetición, la jugada de Viña y el remate de Pedro Alcañiz era el 1-0. Y en el minuto 41 ese balón largo bombeado, ahí está Alcañiz más listo que el defensa y consigue el segundo tanto. Era el minuto 41 y lo van a ver ustedes repetido. Sin lugar a dudas la defensa del recreativo no pudo con las basculaciones constantes de Pedro Alcañiz. Y con dos jugadas del incisivo Viña finalizaría el primer periodo. Ya estamos en la segunda parte, en el minuto 6 rápida jugada de Viña, precisamente se lesionaría en el centro. Y golazo de Pedro Alcañiz. Era el 3-0. Vean ustedes la repetición de la carrera galopada de Viña, muy incisivo hasta que se tuvo que retirar por lesión. Y el minuto 29 y medio, de nuevo el Castellón aumentaría la diferencia. En este penalti de Felipe sobre Pedro Alcañiz, el colegiado decretaría la máxima pena. Y dan visto ustedes el lanzamiento de Pedro Alcañiz que transformaría su cuarto tanto en este partido. Que significa su... Y Perdomo, que viene lanzado, dispara fuera. El segundo y definitivo tanto del Castellón, llegó a dos minutos del final de la primera mitad. Falta que saca García Hernández. Alfredo bombea el balón. Y Alcañiz consigue el 2-0. Esta es la repetición del gol de Alcañiz. Era su gol número 23. Y pocos minutos después, arribaría también el único gol del Castellón. Cabrera se importa la pilota. Centra y Javi, que ve desde atrás, es el objeto de estas ventas. El árbitre, Pajares Paz, señalaría el máximo casting. Alcañiz, el encarregado de transformarlo. Un gol. El gol del honor. Pocos minutos faltaban ya. Pensaba que el empate era el resultado apetecido por los dos equipos. Pero ahora será Héctor, quien cae dentro del área. Y el colegiado de hoy es frías, quien va a señalar el punto de penalti. Vemos la jugada repetida. Y Martín González y Héctor son los protagonistas. Este es el momento de la entrada del defensa. Dios Asuna toca el balón y posteriormente cae Héctor. Y el colegiado, que parecía también aburrirse, señala el punto de penalti. Lanza al Cañiz y el resultado definitivo. En una buena intervención. Y así vendría el gol de l'empat del Castelló. Perfecte. Alcañiz, controlant el valor y fent un excelente gol que posaba l'empat d'alegria del públic castellonenc después de que el Castelló, com ahí veiem, había podido remontar. Fins a esos instants, el encontre. Molt bé. Controla amb la dreta Pedro Alcañiz i amb l'empeine en un gran gol bat a Biurro. Así veas. Sánchez y Chuta. El traveser. La primera vegada. Pedro Alcañiz. Pero en la segunda ocasión, el jugador del Castelló no ha errat y ha establert el 2 a 1. Así tenemos la jugada repetida. Sánchez. Alcañiz. El traveser. La central a la fa Javi y se establece el 2. La división del Castelló necesitaba 4 gols a Quim Millor que fan del davanter blanquinegre Pichichi de la primera divisió junto al mexicá Hugo Sánchez. 4 gols que el puro de Castelló tardarà en olvidar perquè ni els aficionats més vells recordaven una cosa igual. Pero con los botes de Ibeas y sería el segundo. Raúl fa la paret amb Alcañiz i Pedro bat al porter Agustín. Començava el festival Alcañiz. Volem la jugada repetida. La paret de Raúl i el gol d'Alcañiz. I atenció perquè en el minu 26 es produeix el tercer gol de Pedro Alcañiz. Com en el segon la passada de Raúl. I la pilota dins la xarxa. Alegría en Castelló. Volem una jugada repetida. La passada de Raúl i Alcañiz torpeo Alcañiz marca el tercer gol. Però sería de nou Alcañiz que ficaría el 4-0 en esta jugada. Alcañiz se va a tosó burla Agustín i marca. Alegría indescriptible en Castelló. El 4-0 del equip blanquinegre. Ara sí, el gol de l'empat del Castelló. Una sèrie de rebots dins l'àrea que resol Alcañiz en esta oportunitat en posició dubtosa com podrem veure en la repetició. El gol de l'empat del Castelló minut 29 i mig de la segona part. M'anem a apreciar el primer gol del partit. Pere Alcañiz es fa en el control de la pilota en el seu camp. Té camp per davant conduís la pilota farà la trena li tornen el valor i envia el valor lluny a l'abast del meta González. Era el minut 9 de partit i la gent de Castelló se les prometia ben felices. Així tenim la jugada com es desfà d'Agustín Gajate i d'Alberto Gorris i com burla l'ixida del porter. Segunda meitat con Dobrovolski como héroe levanta la cabeza y ve a Alcañiz su pase passer perfecto y Pere Alcañiz desnivela el marcador. Sexto gol del delantero albinegro en esta temporada. Un auténtico pase de la muerte el de Dobrovolski. Atención Crerill Loren finalmente atreta Javi per par del Castelló el baló per a Morón ha estat encertada la defensa del Castelló en esta oportunidad Juan Enduca Ubad está totalmente desmarcat a la dreta red Igor Dobrovolski Molt bé Alcañiz en ese cambio. Dobrovolski deixa per a Javier Ibeas Javier Ibeas coloca la pilota d'Islària Dobrovolski a porta buida gol gol del nene gol del Alcañiz ahí te que estará Alcañiz ahí te que estará Alcañiz efectivamente el equipo tirando y pilotes endavant este es el mes listo que tenemos en el equipo en molta diferencia de Islà Alcañiz que en este es el que fa nou el gol es decir més del 50% de los gols del club esportivo Castelló se n'ha anat a la mitja ahí está y realmente esos balones son escandalos a la larga y que ve el soviátic efectivamente y ahí está Alcañiz en la posición de que estar si le demanen Alcañiz que arranque del middle camp ne drible a vos pero observa Julio como no es aprofitós el soviátic que haberá podido disparar a portería y no ha visto Alcañiz y ha dictado marca efectivamente ahí está Pé Alcañiz y supose que las declaraciones serán importantes pero Alcañiz es un hombre fundamental un hombre que es muy cuestionado también por su forma de ser el que tiene un carácter con el grid en el fondo es una persona pues muy normal el otro día hablaba que lo que más sabíamos es que el cuestionan a los chiquets pero ahí está entre tres hombres que parece que lo que hace fácil pero también hay que tirar a la dins en facilidad d'uno gols en un equipo como el Castelló es decir que el máximo de la liga no me vota pues mira las veces que el pleguen a la liga y sin penals efectivamente pero al final yo pensé que no se puede cuestionar un hombre y Sina es decir que en tingué en tres a los diez minutos de la segunda parte el nigeriano en duca va de paz a Raúl quiebra Alfredo centro a largo y Alcañiz marca el segundo gol del Castellón empate a dos en el minuto 55 de partido una leve reacción del Sporting un centro de Joaquín y remate del Ujovi y atención al minuto 27 entre set jugadores del Castelló elaboren el gol Sánchez Ibeas Fernández Dobrovolski Morón l'apertura cap a l'esquerra y Alcañiz desde fuera a l'área establece el primer gol de la vesprada el Vicente Calderón s'ha quedat munt la jugada ha sigut perfecta en tot el seu desenvolupament Igor Dobrovolski en les seues pantalles y la repetición del chute del Cañiz Pedro Alcañiz ha demostrat l'encert del seu retorn al Castelló al minuto 59 fem el 2 a 1 errada de la defensa valencianista i Alcañiz també prou viu fa el gol Zubi arriba a tocar però el valor acaba a l'interior de la porteria la jugada que representaria el primer gol del Castelló Masnou deixa la pilota per a Paco López que se deixa per Alcañiz que marca el primer gol del Castelló en la competició lliguera aquesta és la alegria del veteran Alcañiz que retroba el gol ara repetirà la sessió de Paco López i el remat final d'Alcañiz una gran segona part dels homes que entrena Paco Causanilles este era el 0 a 1 que arribava al minut 13 el seu autor Pedro Alcañiz Pedro Alcañiz l'anter del Castelló que está demostrando la chegua rendibilitat hacia la izquierda buscando la posición de Jordi Masnou Jordi tiene tiempo de pensar levantar la cabeza y le coloca en bandeja al centro a Pedro Alcañiz espectacular ese 2 a 0 golazo en plancha para Pedro Alcañiz que conseguía así el quinto gol en su cuenta particular ahí está la jugada por la mano izquierda el centro medio de Sergio Barila y solito de cabeza Pedro Alcañiz bate sin remisión al guardameta del Benidorm Sarumán ven que solito se encuentra el goleador Pedro Alcañiz bonito y bueno en servicio de Sergio Barila y llegaba al marcador el primero de la tarde el 0 a 1 tempranero minuto 5 de partido que suponía adelantarse al equipo de Paco Causanilles y como no Pedro Alcañiz celebrando y dedicando el gol a la afición que se dio cita ayer tarde el campo municipal de Les Folletes el valor más a mente a Ricardo minuto 32 de la primera parte Manu Irún para Sorribes Sorribes para Masnou y van a ver Pedro Alcañiz el disparo que se cuela irremisiblemente a la izquierda del guardameta Ricardo la acción repetida que bonita la triangulación del club deportivo Castellón prácticamente fuera del área del Yeclano y finalmente quien si no iba a ser el auténtico gajagoles de este club deportivo Castellón Pedro Alcañiz inauguraba el marcador de Castalia adelantando así a su equipo era el 1-0 minuto 32 del primer tiempo Alcañiz y Castellón 1-1 Yeclano ahí tienen al goleador dedicando ese tanto a la afición y también que no iba a ser a la afición que se vio la afición de la fe y que se vio que se vio la afición por la fe que se vio y la afición de la fe